Hola, muy buenas a todos. Estamos en Hell of Duty Ghost Extinction Point of Contact con Rick y Rex, ¿qué tal? Muy bien. La jugadora va a partir de este modo de juego. El único diferente que hay en la saga aparte de zombies, ¿no? Sí. Aquí tienes una ventana. Y aquí. Muy bien. Pues nada, básicamente iremos diciendo nuestros... lo que vamos a hacer, ¿no? Pues no es sufrir, porque son consejos. Si todavía no es sufrir el año, pues a ponerse bien lejos. Yo lo pongo en pelaja al principio. Muy bien. Y Rick y Rex, pues sube, ¿no? Uno con tanque, otro con sanitario. Y vamos a ver qué tal. Como siempre, si os gusta, podéis dejar like en el vídeo. Y suscribiros al canal, si no lo estáis, para no perderos. Cuando subamos los próximos vídeos. A toda la de la esquina. Se toca estar bastante más fácil, ¿no? Pues sí. Bueno, yo creo que más o menos todos son bastante fáciles. De esta zona. Pero... Si, si ahora no. ¿Y si? No. No. No lo tenes. No. No. No, no. Sí. Vale, el tiempo que tiene el juego, que son más de tres años. Yo lo voy a abrir en el motor. Vale, mi espada todo y arrancamos, ¿no? Vale. Ah, dale, le he escuchado. Mira más adelante por arriba. Ya ves, este... ¿Ha visto lo que le ha pasado a sus compañeros? Sí, esto se dice atrás. ¿El juego aquí, uno? Vale. Un poco, esta verdad. Este era el primer mapa, lo que venía con el juego. Para hacer algo diferente, mola un montón, en vez de siempre zombies. ¿Cómo se? Aunque hay Fili, los zombies que han hecho están guay, pero joder. Alguien ha estado muy bien. Era original. Cambio a los zombies, pues mira Ahora que no hay custom maps, ¿no? De zombies Y cualquiera lo puede hacer hoy en día Es coger lo que hizo Trey hace 8 años Y meterlo en el mapa La gente prefiera eso, en vez de algo diferente Porque jugaban un montón de gente Va a ser el primer año de Play 4 Había muchísima gente También debe tener el prestigio en el hogar Y con las armas En el hogar lo posean, tío ¿Y en zombies ahora no? El hogar es una mierda, ¿no? Hay que joder Pagas por el juego y si no te pagas internet, te joder Básicamente Mira mi infinito cuarta mejor empresa por eso Pero bueno Yo supongo que Activision que ya es Y es lo que hay Ninguna empresa en su sano juicio Ha empezado a bloquear contenido Tengo que hacer uno de los tanques de propano Para irnos preparando Para cuando venga el helicóptero Ya nos tenemos arriba y así nos nos levantamos Por aquí Lo pongo ya Sí No se No se pilla Listo Perfecto O como posible para la medición Buen avance 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 Y ahora estamos por la mitad Perfecto Perfecto Que no lo peguen No lo peguen Perfecto No lo peguen No lo peguen No lo peguen y 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 vamos pasando por eso y 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 la munición ingeniería también lo revienta, es una cosa esa. Vale, vamos a poner ligera, voy tirando y toca los canarios, me voy a llenar todo el río, vamos a mover ya para el tiro. Bueno, esto es lo que hacemos siempre para aprovechar esos 3.000 dólares, compramos la ligera que vale lo mismo y cogemos el diálogo. Y después como los dos tenemos 2 metros, pues hay que ir haciendo los dos. Pero bueno, es bastante rápido. Haremos la primera parte hasta que subamos arriba. La segunda columna está grande. Y después haremos el final en un segundo vídeo. Bueno, hacemos directamente este o no? Sí. En el último no es donde hay que escalar más. Bueno, apartemos. Aquí en esta columna sí, pero saléis bien en todos por el fondo. Por el fondo y para la izquierda. Por el fondo y para el izquierda. Por el que estamos con la falsa sí. Creo que no me he puesto los puntos y está haciendo bastante razón. Más Tendremos solo dos, bueno, voy a tener uno de estos, 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 bueno, bueno, voy a tener uno de estos, bueno, 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 puedo... ...descar un poco... ¿Dónde? Veo... ...reacaba. Cobra el altar... ...va, te cobro. Veo... Me encargo. Bien, ya está. ¿Lo salvo yo? Tengo mano disparada, sí. Vale, ahora te tiro algo. ¿Mi jarrota está bien o lo han matado? La estoy cubriendo. Bueno, esto va aquí. Ahora le digo la otra. Estoy cubriendo la muerta. Bueno, la agarra. Venga, aquí. Ya ves. ¿Te he tirado algo de tirada? No. Ya me recuperaré. Paso las pistolas. Bueno, ahora se disco. Pocahé. No, no. Para que la ropa en la 25. Lo de aplico. Voilà si cabrighto. Lo de aplico. Eso es. Unosamente. Se... Lo de aplico. 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 Gracias. Y ahora están pendientes적으로. Por ti... Porque... Voy a poner otro relojito Yo solo lo voy a saciar Yo voy a comprarme el montañador Yo voy a comprarlo Bueno podemos comprarlo Aunque han reventado bastante Hay uno Donde estaba Hace controlado la ayuda ¿Puedo hacer un poco? Voy ¿Dónde está el chequeado? Sí. Lo malo es que la pistola con el arco hace bastante bien. Lo malo es que deberían de ir a por la ligera. Muy bien. Muy bien. Lo bueno de esta parte es que si no lo podéis disparar a la colmena y lo podéis disparar a los escorpiones para proteger al helicóptero. Haciendo el soporte a las torrentes. Más o menos tardes a la trompa. Y le dejo un minuto. Vale, y ahora queda poco. si no os has anchovido. C Oi. Como está? El arco hace miren mu Gracias. 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 Este es como vamos hasta el momento de los puntos. Todos los he dicho, hoy llegamos... ...la mitad de la partida así que vamos a perderlo. El primer episodio está aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo suscribiros si aún no lo estáis, para... ...no perderos cuando subamos la próxima parte. Si os ha gustado, os ha ayudado muchísimo Y dejar like también Hasta la próxima